Hola, ¿cómo estás, Poli? Muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo te va? Cuéntanos tu experiencia, por favor. Pues yo aquí muy contenta, vengo a mi última revisión. Me operé hace un mes. Fue un aumento de busto y también levantamiento. Y pues yo encantada con usted, doctor, porque la recuperación fue súper rápida, cero dolorosa. Me encanta cómo me veo hoy, me siento muy bien. Y pues, altamente recomendable. No sufrí. Yo a los tres días de la cirugía ya estaba, pues, incluso haciendo actividades normales. Dolor nunca sentí, realmente no. Es molesto, pero dolor como tal nunca sentí. Entonces, la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Hola, soy Ana Valeria y me puse implante de 195 gramos vía axilar, intramuscular. Y estoy muy feliz con los resultados, porque pensé que iba a ser más dolor, pero de lo que yo había pensado. Pero muy bien la recuperación. En dos semanas ya estaba como si nada. Y estoy súper feliz con los resultados. No pude haber elegido mejor. Escucharon algunas pacientes que recomiendan nuestra trayectoria de más de 10 años, cientos de pacientes satisfechas. Soy el doctor José Luis Daza. Las espero para una consulta de valoración. Muchas gracias por seguirme.